Amigos, hoy es día de fútbol, así es, me invitaron a echar la cáscara con algunos amigos, algunos invitados especiales, gente del público en general que quiere echar la cascarita, el fútbol, están confirmados buenos compas, otra vez hicieron una versión más de un equipo de influencers y bueno, vamos a ver qué tal, es un equipo que nunca hemos jugado juntos, pero a todos nos encanta el fútbol y pues vamos a divertirnos que eso es lo importante, ahí va a estar el buen Facundo, va a estar el wherever güero, Rual, ¿qué es Rual? Rual no ocurre ni por su vida, pero bueno, acompáñenme, les quiero compartir esta tarde, futbolera, a ver cómo nos va, a ver la condición, bueno, vamos a ver, tengo suerte, les dedico un gol, acompáñenme, esto es el fútbol, vengan. Gracias por ver el video. 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 Gracias.